Muestra Estatal de Teatro 2017 del 7 al 13 de agosto en Casa de la Cultura de Sonora Lunes 7, inauguración a las 7 de la tarde seguido por la obra No Ser Sino Parecer dirigida por Paulo Sergio Galindo Compañía Huilas Teatro Martes 8, Jauría, dirección CUT López Compañía Habemus Teatro Miércoles 9, divorciadas, evangélicas y vegetarianas dirigida por Elizabeth Vargas Grupo Teatro de Carmen Jueves 10, Namu y el Enigma de los Lloris dirección Imanol Canellada Compañía Rosa Vilafón De Monstruos y Prodigios dirigida por Saúl Barrios Grupo Coyote Azul Viernes 11, Tiempo de Pitallas y Calabacitas Tiernas Director Marcos González La Cholla Organización Escénica R.I.J. Romeo y Julieta Bajo la dirección de CUT López Compañía Habemus Teatro Sábado 12, Farsa del Valiente Nicolás dirigida por Damian Zavala Compañía invitada La Bodega Teatro de San Luis Vío Colorado Domingo 13 Compañía invitada Proyecto Perla de la Ciudad de México presenta la obra Cosas Pequeñas y Extraordinarias Además, del 7 al 12 de agosto 4 talleres y 6 conversatorios Consulta la cartelera completa en www.isc.gov.mx 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 Gracias por ver el video.